Llegó muy temprano a la galería donde trabaja, pero encontró que algo estaba mal. En lugar de los vigilantes, habían policías. Varios ladrones habían ingresado al local durante la madrugada. Con el policía recién abrimos la puerta y constatamos de que había el robo. ¿Varios stands? Alrededor de 10 stands. No, alrededor de 10 stands han roto con cizallas los candados y las llaves que va a cada puesto. Mercadería, la mayoría prendas de vestir, equipos de cómputo de una oficina, así como dinero en efectivo, fue el botín llevado por los delincuentes, un monto que no bajaría de los 100.000 soles. Toda la vitrina está vacía. Y mi impotencia llora porque es mi indignación, porque uno se va trabajando y para que no se hagan esto. Y no solamente yo, son bastantes vecinos, todos los vecinos que vendemos por mayor. La queja de los comerciantes consistía en que aseguran que la galería cuenta con vigilancia exterior. Los guardias de seguridad desaparecieron antes de la llegada de los propietarios de los puestos robados. ¿Acá hay vigilantes en la casa? Sí, nos ha dicho la señora que hay un vigilante. Ella ha contratado a la dueña, ha contratado a un vigilante. ¿Y dónde estaba ese vigilante? Eso es lo que queremos saber. Eso es lo que queremos, eso es lo que quiero que se investigue. El robo ocurrió en la quinta cuadra del Girón Antonio Basso, en La Victoria, muy cerca a una cámara de videovigilancia del distrito. Estamos pidiendo que a la municipalidad de La Victoria, por favor, nos facilite el video para poder ver quiénes son los autores de este acto ilícito. Por la cual yo estoy pidiendo también a la policía que resuelva una vez el caso. Los comerciantes señalaron que los ladrones debieron tener un vehículo para poder retirar toda la mercadería robada del local. Gracias.